Baby, yo no sé si tú crees en el destino, pero yo creo que nuestros destinos estaban cruzados desde antes que naciéramos Para que estuviéramos juntos y siempre nos amáramos, hasta el final de nuestros días, te amo Que tú naciste para mí, y yo nací para ti, para amarte siempre solo a ti Que tú me llenas de tu amor, y me llenas de pasión para siempre, no o no Y es que ya estaba escrito, que esto pasaría, que yo te encontraría y te enamoraría Desde antes de nacer, como mitología, la historia estaba escrita, que a tu lado estaría Que naciera un amor, puro como ninguno, el amor más grande del siglo XXI Ancentros que escribieron, que fuera el amor más puro, un pato lo sellaron, pa' que fuera seguro Ese grande amor, nunca se comparara, y de igual manera, nunca se acabara Aunque muchos lo intenten, lo intentarán en vano, no lo lograrán, tú me amas, yo te amo Este amor contra todo, ya estaba blindado, y manda pa' la mierda, a todos esos villanos Por ti, tú eres la nena que a mí me pone happy, la que me llama no por dinero es gratis Sin ti yo no tengo la vida tranquila, baby, que nuestra historia estaba escrita por ti Directamente desde Ferra Estudio, que tú naciste para mí Y yo nací para ti, para amarte siempre, solo a ti Y que tú me llenas de tu amor, y me llenas de pasión para siempre, no, no Esto ya estaba escrito, solo pa' que pasara, en el amor de mi vida, tú te convirtieras Fueras mi ángel, mi luz, la que me cuidara, en los momentos difíciles, llegar y me salvaras Yo pa' agradecerte, te hice esta canción, producto de un sueño, la imaginación La mejor parte del sueño, cuando el sueño acabara, abrir mis ojos, y a mi lado estuviera Tú eres la razón, pa' que esto yo escribiera, pa' tenerte pa' siempre, y tú siempre me amaras Así algún día, algo amenazara, estoy seguro, de que tú siempre me amaras Ey, este es NC Real, directamente desde FR Studio Ey, no sé cómo más decírtelo, pero, te amo, y, la única forma en la que puedo expresártelo Ey, de esta manera, siempre quiero estar contigo, nací para ti, para morir a tu lado Siempre, wow, díselo, FR Studio Real en ti, J Fortuna, el cabrón se soló, jajaja No, que tú naciste para mí, y yo para ti No, haciendo rimas para el viento de mixtape Esto esNA Ha ha ha.